Hola a todos, seguimos en la SECTE, lleva el Congreso Europeo de Cardiología de 2022. Vamos a presentar a continuación el estudio Invictus, Rivaroxaban en Valvulopatía Reumática asociada a fibrilación auricular. El estudio Invictus es un ensayo clínico aleatorizado, abierto, con análisis ciego de eventos y con objetivo de no inferioridad. Es un estudio multicéntrico que se ha desarrollado en 24 países en África, Asia y América Latina, diseñado y coordinado por el Population Health Research Institute de Canadá. Se incluyeron pacientes con valvulopatía reumática y fibrilación auricular que tuvieran además un factor de riesgo para ictus. Los principales fueron estenosis mitral con área valvular menor de 2 cm2 o un score en el chat vas mayor o igual que 2, pero también se incluyeron pacientes con trombo en la orejuela o ecocontraste espontáneo. Se le autorizaron los pacientes en una proporción 1-1 a un brazo de Rivaroxaban con 20 mg diario, ajustado a 15 mg si era necesario por filtrado glomerular, o a un brazo de antagonistas de la vitamina K con un INR entre 2 y 3. El objetivo primario del estudio fue un compuesto de ictus o embolia sistémica, infarto de miocardio, muerte de causa vascular o de causa desconocida. El objetivo primario original del estudio era el compuesto de ictus o embolia sistémica, pero en el análisis preliminar de los datos detectaron una incidencia significativamente menor de lo esperada de ictus y una incidencia significativamente mayor de lo esperada de mortalidad y cambiaron el objetivo a este objetivo compuesto. El objetivo de seguridad era sangrado mayor por la escala ISTH. En cuanto a los resultados, las características basales, la edad media de los pacientes incluidos en el estudio fue de 50 años en ambos grupos, con un 70% de mujeres aproximadamente, un 85% de pacientes con estenosis mitral, de ellos dos tercios tenían estenosis mitral severa y una incidencia en general baja de factores de riesgo cardiovascular, en torno a un 20% de hipertensos, en torno a un 7% de diabéticos, lo cual condicionó que hubiera una proporción en torno al 40% de pacientes con un escorechaz VAS de 0,1. En cuanto a la adherencia terapéutica y el control de INR, hubo un cese de la toma para el final del estudio de Rivaroxaban del 23%, un tercio de ellos se debía a que estos pacientes tenían indicación de sustitución valvular por prótesis mecánica y pasaron al brazo de antagonistas de la vitamina K. El resto se debió a decisión propia del paciente. Y en cuanto al cese de toma de antagonistas de la vitamina K, fue muy bajo, solamente de un 6%. El INR, el porcentaje de pacientes que tenían un INR entre 2 y 3, al inicio del estudio fue del 33%, que fue subiendo en los años sucesivos, y a partir del segundo año y hasta el final del estudio, el 65% de los pacientes asignados al brazo de antagonistas de la vitamina K tenían un INR entre 2 y 3. En cuanto al objetivo primario de ictus, embolia sistémica, infarto o muerte, al final del estudio se detectó un 25% más de eventos en el grupo de Rivaroxaban. Esta diferencia del endpoint combinado se explica fundamentalmente a expensas de una diferencia en términos de mortalidad. Hubo 552 muertes en el grupo de Rivaroxaban, frente a 442 en el grupo de antagonistas de la vitamina K, con una diferencia del tiempo medio de este evento de 72 días. Hubo además una diferencia estadísticamente significativa también en cuanto a la aparición de ictus isquémico en ambos grupos. En el endpoint de seguridad de sangrado no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de Rivaroxaban y el grupo de antagonistas de la vitamina K. En general hubo una incidencia baja de hemorragias y solamente hubo una tendencia mayor a hemorragias fatales en el grupo de antagonistas de la vitamina K, pero globalmente con una incidencia baja en ambos grupos. Los investigadores del estudio han resaltado que ha habido unas diferencias en términos de mortalidad que eran importantes y que no eran esperadas. No se explican estas diferencias completamente por la diferencia de ictus en el grupo de pacientes asignados al brazo de antagonistas de vitamina K, porque la reducción absoluta del número de ictus en este grupo fue de 25 y la reducción total de la mortalidad fue de 110 pacientes. La diferencia en términos de mortalidad se explica fundamentalmente a expensas de insuficiencia cardíaca y muerte súbita y dado que los pacientes asignados al brazo de antagonistas de vitamina K tenían un seguimiento más estrecho para el control de INR, postularon que podría deberse a más visitas o más contacto médico en el brazo de antagonistas de la vitamina K, pero no han encontrado diferencias significativas entre el tratamiento de insuficiencia cardíaca o la indicación de intervención sobre la válvula. Es además un efecto tardío que se hace aparente a partir de los tres años del estudio. Por lo tanto, las conclusiones a las que llegan es que los pacientes con fibrilación auricular y valvulopatía reumática el tratamiento anticoagulante con antagonistas de la vitamina K comparado con ribaroxaban se asocia a una reducción de ictus y de mortalidad sin un aumento en la hemorragia mayor. Los antagonistas de la vitamina K deben ser el tratamiento para pacientes con fibrilación auricular y valvulopatía reumática y es necesario realizar más estudios para poder entender a qué se debe exactamente el beneficio detectado en términos de mortalidad. Gracias y seguimos en la secta Lleva. Gracias. 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 Gracias.